A medida que las empresas y los trabajadores se unen en las ciudades, surgen las oportunidades para la producción, comercio y el desarrollo de estas. Fue una de las conclusiones del estudio que presentó hoy en Guatemala el Banco Mundial, evento en el que participó el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. Según el informe, el potencial de crecimiento se ve afectado cuando las personas, bienes y servicios no fluyen libremente en las ciudades. La aglomeración hace que las urbes sean verdaderos motores de crecimiento económico. Sin embargo, la congestión frena y hace que no se aproveche todo el potencial, destaca el documento. El estudio denominado Subamos el estándar para las ciudades productivas en América Latina y el Caribe, señala que las personas se conectan con oportunidades laborales, ideas, conocimiento y mercados cuando están en estrecha proximidad geográfica, por lo que unir a personas y empresas, las ciudades facilitan la producción, innovación y comercio. Según los exponentes, intervenir en infraestructura, transporte y capital humano en ciudades de todos los tamaños será clave para elevar la productividad en las urbes de la región. En el caso de Guatemala, se viene trabajando en proyectos como Metroriel, el Arco Nororiente y se va mejorando la ejecución y la calidad de los proyectos de transferencia del gobierno, uno, dijo Estrada durante su intervención. El otro proyecto que ha evolucionado muy interesante es el Arco Nororiente, que conecta carretera del Atlántico con carretera de Salvador con una carretera nueva, ahí se están completando ya casi totalmente los estudios y tal vez se puede pasar a una fase de contratación o precontratación también en los próximos meses. Con el Metroriel hace mucho sentido porque llegaría casi a Centranorte y entonces conecta toda la carretera de Salvador con Centranorte y ahí el eje central que va de Centranorte a Centrasur. Son proyectos que toman años, pero que lo importante es que son de varios gobiernos, hay que dejarlos encaminados, contratados, arrancados algunos en obras. A decir el funcionario, los temas de ciudades son planificados a largo plazo. Por ejemplo, los proyectos de movilidad urbana o transporte público toman de tres a cuatro años de preparación, más dos años de concentración de las labores y otros tres para su construcción, por lo que hay que ver cómo se ancla las planificaciones y los proyectos para que no se detenga, explicó.